Hola que tal, te invito a que te quedes a ver este video Yo soy el Macaco de Jalisco y esta es mi voz comercial Realizamos todo tipo de spots Comerciales Este y todos los sábados Son sábados de Alitas las matadietas Anuncios Gran venta de ropa americana con Doña Cande Perifoneo La hoy domingo El equipo del pueblo, la resolana Spot gruperos Llegan con toda su música Los papás de los pollitos Los papás de los pollitos Invasión Tucanes Los tucanes de Tijuana En el anillo de fuego Llegan los todos del rancho El Capricho Y cualquier idea que te imagines Nosotros la realizamos